¡Uy! Deberías de pasarle al rojito Deberías de pasarle al rojito Para ver las motos nosotros ¡Eso gorrito! ¡Todo terreno! No hay carro, dale ¡Dile que ahí viene el camión! ¡Ahora sí empieza lo bueno! ¡Ah! ¡Vamos a recoger al AVI! ¡Vamos a recoger al AVI! ¡AVI! ¡Vamos a recoger al AVI! ¡Vamos a recoger al AVI! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Con permiso! ¡Buenas tardes! ¡Qué envidia le tengo ni a Lidia! ¡Ave hija! ¡Señorita! ¡Vamos a recoger al AVI! ¡Uy! ¡Aquí en rato! ¡No lo extrañaba! ¡A mi gentú me llega de olor ya! ¡Hija tiene más de 30 años! ¡No está con nadie! ¡Ah! ¡Pues virgen de nuevo! ¡Dale, nano! ¡Dale! ¡Lidia! ¡Uy, sí! ¡Sí, ya 30 años ya! ¡Esa es la técnica! ¡Apullate todo esto! ¡Ah! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, sí! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Vamos a hacer chambre! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a la garza! ¡Diablo! ¡No le gusta! ¿Qué pasó, pues? ¿Qué? ¿La garza suñó? ¡No, ya! ¿Su suegro le dice? ¿Quiere un hombre huevo como Julio? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Diablo! ¿Entre Julio y la garza a quién prefieren? ¡Miria! ¡Miria! Yo le digo a Alicia allá arriba y yo le traigo el recado de la AVI ¿Por qué pasamos ahorita? ¿Sí? ¿Nosotros ahorita vamos a ver por el barrio? Sí, ahorita de paso vamos ¡Qué guapa te veo, Alicia! ¡Me encantas! ¡Sí, mira, sexy! ¿Ya, por qué? ¡Uy! ¡Está bien relleno! ¡Cama! Aquí muchos suegadores van a dar cuenta que ¿quién me puso el apodo a la Chapupa? ¡Ah! 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 Sí, la gente me puso. Yo no sé cómo la ves y dices ¿Cómo? ¡Chapupa! Y luego nos quedamos. Y a todo el mundo le dice así. ¿No sabía que... No, no, porque yo no sabía saber. Yo no sabía, yo no sabía qué significaba Chapupa. No, 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 no. Y a todo el mundo le dice así. ¿Y qué significa Chapupa? ¡Por eso! ¡Pues sí! ¡Usted es difícil! Es cierto, porque desde que entró al canal, que más o menos unos dos años, que yo de repente... Una vez estaba acompañándolo, y dije que me agachó, por Dios, me enamoré de ella. Como dos años luchando. ¿Camarose o no? ¿Y el tamalero? Luché con la niña Lidia, porque me dijo que tenía más de 20 años y no estaba. Después, cuando no se pudo con ella, andaba detrás de la avi. Y no se puso. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Lidia me decía a mí que, ¿por qué a ella no le gustaba así darle beso? Porque el tamalero lo tenía así. Ajá, la tenía así, amarrada. Amarrada. Ni con labio. Si supieran que con ese hombre nunca yo me di ni piquito. Él sí tenía. Me contaron que hasta guacalá de tamalada le traían. Allá aprovechaba ella. De tamalada. Pero cuando llegaba el tamalero se ponía a bailar. Sí, había... Había bastones. Había bastones. Sí, había bastones. ¿Vieres a veces? ¿Vieres a veces? ¿De qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! La risa. ¿Cuándo se baila bachatica así? ¡Sexy! ¡Jajaja! 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 ¿A los que venimos? ¿A los que venimos? ¿A los que venimos? Sí, sí. ¿A los que venimos? ¿A los que venimos? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Yo creo que... Vamos pues llévenos. No, porque... ¿Quién es de sobrinar a la casa? Como siempre. Pero no usted, no que la ve. Ay, como ella... ¡Ay! Solo que el lunes, viernes... Un zancudio y el pollo me estaba picando. Ah, no viene a dormir. ¿No está entonces? No, que solo el lunes, viernes... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya, ya. Ah, ordenado. Porque yo le tengo que decir unas cosas que le mandan. ¡Ay, no! Si es que el hombre no. ¡Jajaja! 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 Le arruinaron el día con eso. ¡Jajaja! ¡Usted lo tiene que querer! Mire, ¿y qué tiene la Javi, de verdad? Vaya, es que ahí él... Dice que estaba comiendo. Sí. Y llegó a la patina y la... ¡Pum! ¡Oh! ¡Ya no fuiste vos! ¡Ahora entiendo! Pero... Pero no, yo le pregunte a la patina y yo... ¡Ay! Eso es lo que dice la Javi. Ajá. Me dice... Yo nomás le dije... ¡Qué onda! ¡Ah! Pequeño. Y ella también dice que estaba la mexicana. Sí, solo le dice así, pero... Pequeñito. Pequeñito, nada más. ¡Pum! ¡Ah! ¡Escuché esta herana, Lidia! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! 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 Que raro, porque ella dice que así le hiciste. ¡Jajaja! ¡Nada exagerado! ¡Jajaja! 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 ¡Nada exagerado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Entonces ella venía con el dolor? Pero que será, pues ya le dolía antes algo. No. Porque si es en la espalda, aquí no tenemos nada, eh. ¡Jajaja! ¡Ya le dale esta... ¡Jajaja! ¡El riñón, cama! ¡El riñón! ¡Jajaja! 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 me gustó eso es feo 5 5 hay mis riñones oiganlo oiganlo de los riñones duenas las espaldas ay ya ves también cuando es de los pulmones duele la espalda mire yo por eso yo así les digo que el agua yo cuando estuve trabajando ahí mi agua no me faltaba andaba su botellita coca cola coca cola mire aquí 5 días en el hospital por riñón y yo le digo yo le digo a la Jocelyn Jocelyn no quieres un fresco agua no porque no quiero hacer pipí rápido otra vez y eso es malo no yo te dije que me estoy aguantando ganas y voy a tomar agua y no puedo aguantar y no tomar agua es malísimo no porque dice cuando tiene que le valga norma norma pregútenle a norma y ayer por la serie no iba al baño fíjese por la serie en estos tiempos en estos tiempos ¡Ay! ¡Parranda! reinicio, reinicio ¡Reinicio! ¡Parranda! 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 el corazón va a decir ya ella el cerebro mañana es un día de capacidad ¿cómo quedaste? el estiro relajado pasado mañana te lo voy a dar eso es masaje oiga, ¿cómo se llaman las parrandas? las parrandas que sean aquí, aquí o aquí las piernas aquí para el suelo masito para el suelo masito para el suelo masito para una parrabeci si le damos una parranda una parranda aquí a los lados para la espalda para la espalda ay, tú vayas metiendo en una espalda es que los rindales te sacan el aire yo lo que sé es que esos golpes son malos para los tumones lo mismo dijo cuando le pegó a la mano y ahora por qué metes con la Jessica ¿qué le ha hecho a ella? vamos pues ya nos atrasamos aquí con permiso vamos a ver y la luz más o menos más o menos ¿por qué no pones barruces aquí? no, si se ve para que se vea a ver envuelvanse, está sin troca está chulona los riñones son, Abby los riñones son ay, yo no sé dónde me vuelve desde la espalda los pulmones a mí también ¿cuál te lo estuvo sobrando? ¿el cabrón de gafas? ah la Katia y mira a ver si toma aquellas cosas gran venada no así como me dio a mí aquí un día pues no no es raro yo antes me acuerdo que seguí pero es que eso duele yo creo que está ahí no yo antes seguido me daba pero a mí pez me lo sacaba ¿se acuerdan, fe? me ponía una dentosa ah, sí es que en la espalda no hay nada que te pueda ver fregada por una palmada y mire y hasta cuando uno respira aire sí aire sí lo que sí que me mal fue de la caída del mundo de la pasada porque yo soy un golpe entero ¿será que yo eso tengo aire? sí, porque por ejemplo así me paso la mano no me duele pero si me metes un dedo ajá, porque mira lo que te puede molestar es la columna pero es que te llega y te pega así vuela cuando yo caía ya acababa cuando me llevó la corriente y pedí así al riñón lastimosamente al riñón ya ves va a andar igual no, no aquí, aquí ven aquí ven aquí ven aquí está el riñón que endorbe aquí ven no, pero si es perro andar con ese dolor andar con esos dolores sí es horrible cuando yo no tomo las pastillas para eso yo no aguanto ese dolor de verdad que es horrible a mí me duele así porque yo meten los dedos hasta adentro me duele pero el de la calle el burro cuando te revisan te meten los dedos así el burro el burro de camarón es el que está aquí a mí 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 es que nosotros grabamos la serie de tanta pesar de tanta pesar el desierto de espalda cayó y así la idea tranquila de la ley de la ley